Él como secretario de Gobernación no ha sido neutro, no ha sido político y le ha hecho un pinche daño al país de horror. El que fue coordinador de campaña, coordinador general de campaña de Manuel Andrés López Obrador en el 2006, cuando el Too Close to Call y todo eso. ¿Cuándo lo vimos figurar ahí? ¿Cuándo se mencionó su nombre? Pedrito, dijiste que Shaymau era la más manipulable y estoy de acuerdo contigo, porque este creo que es un clon, pero un mal clon, el más chafa de todos, porque ni siquiera tiene convicción, ni siquiera habla con convicción. La otra la pueden manipular, pero este creo que estaría totalmente perdido. Este sí, no hay manera. Mucha gente no tiene ni idea quién es, o sea, lo asocian, pero por Andrés Manuel, no por él mismo. A nivel nacional, pues no es trascendente como para aspirar a la presidencia, pero tampoco es una gente carismática que jale, que llame la atención.